Bueno, en esta ocasión vamos a analizar nuestro Hybrid Ceramic Wax, una de las últimas ceras vendidas de MeWire de CO2. Como todos saben, tenemos la línea Ceramic Detailer, tenemos también la Ceramic Wax para aplicar con el vehículo moscado, pero hoy vamos a aplicar la más completa de todas. Como ya saben, tenemos tres tipos de tecnología para protección de pintura. La orgánica, que es a base de carnavúa, la sintética y la que te vamos a mostrar ahora, que es la última tecnología a base de CO2. Bueno, le sacamos toda la protección de cera que tenía anteriormente el VM, entonces ahora le vamos a hacer la prueba 50-50 para ver la diferencia con nuestra cera híbrida y, por supuesto, sin protección. Bueno, básicamente por el capó se pueden dar cuenta que no tiene ningún tipo de hidrorepelencia. Ya hicimos la prueba con el agua y no tiene ninguno de los dos lados. Ahora les vamos a mostrar la aplicación y los resultados. Bueno, para aplicar nuestra cera híbrida de MeWire, básicamente, tienen que saber que por panel usamos el tamaño de una moneda. Entonces, aplicamos directamente. Eso es todo lo que van a utilizar por un solo panel. No más que eso porque ya es desperdiciar producto. Y después ya empezamos la aplicación. Como esto es una aplicación híbrida cerámica, ya no es más de forma circular como normalmente se hace con la cera. La forma de aplicación correcta, la recomendada al menos es de forma lineal. Básicamente, con la cantidad de producto que le aplicamos al pad, ya te alcanza completamente para toda esta mitad del panel, que es un panel bastante amplio. Bueno, terminamos, como le dijo Rodrigo, con los movimientos lineales. Lo podemos hacer en forma horizontal y vertical hasta cubrir toda la superficie. Después, muy importante, dejamos reposar dos a tres minutos y luego retiramos el producto. No retirar enseguida, debemos dejar que todas las propiedades salieran por la canazoría y luego hacemos la retirada por nuestro trapo de microfil. Muy importante recalcar de vuelta que esto es una protección cerámica. Vamos a tener la protección de ocho meses o más, cosa que ninguna cera sintética, ni menos de carnaúba, te va a ofrecer. Ahora esperamos que nuestra pintura absorba todas las propiedades del producto y ya hacemos la retirada. Bueno, retirada. En realidad ya teníamos que retirar el producto, pero Rodrigo dijo que tenemos que esperar un poco. Lo importante es el paso siguiente que vamos a dar ahora. ¡Gente, la comida! ¡Muchas saludos a vos, papá! podemos ver como no se adhieren a la pintura total repelencia muy diferente al otro lado impecable la reacción del producto vamos a aprovechar el paso para mostrarle la diferencia entre secar con un trapo de microfibra que no es para secado es para encerar versus un trapo tipo twister que si es para hacer eso no seca nada el trapo mira como estamos pasando y no seca absolutamente nada es porque no es la función de él hacer esto en cambio si lo vamos con este ahí pueden ver la diferencia de una se encima un trapo menos pesado es porque el trapo tipo twister está hecho para eso y le va a facilitar muchísimo la vida a la hora de hacer su secado bueno entonces para que vean el tremendo efecto de una protección cerámica híbrida la verdad que es una tecnología totalmente nueva es realmente sorprendente los resultados que ya van a ver en el vídeo es súper simple no se olviden que repele también los rayos uve protege el envejecimiento de la pintura original así que súper recomendado no te olvides que vienen varias presentaciones también el cerámide y taylor también el híbrido y taylor entonces te esperamos en cualquiera de los locales de jdm